Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle... Bueno, buenos días a todos, son las 5 de la tarde y nos vamos a la cabalgata de reyes ¡Ven, ven, ven! ¡Bien! Venga chicos, que son las 5 y sale las 5 y media ¡Vámonos! José, ¿con la bolsita? ¿Ya la tienes preparada, la bolsita? Sí ¿Eh, Laurita? Sí Están preparadas con las bolsas ¡Y estamos con Paula! ¡Y estamos con Paula! ¡Di hola, Paula! ¡Hola! Mira ya como está la gente Entonces ya notifica Río a laña Música L____________omen bells on bar hoped gangs what fun it is to ride ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Y Papa Delta La Iglesia de Jesucristo Ya tengo editado La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo